Vamos a continuar con más informaciones, más noticias, nos referimos a la candidata a senadora por la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo, emitió un mensaje en conmemoración del Día Mundial de la Concienciación acerca del autismo, resaltando la importancia de poder entender y apoyar a las personas que viven con esa condición. Una de cada 100 personas en el mundo. Es parte de la diversidad que nos hace especiales. Por eso te invito a conmemorar este Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, contándole a tus amigos, familiares sobre esta condición y pidiéndole al gobierno dominicano que haga realidad lo que establece la ley sobre atención, inclusión y protección para las personas con trastorno de... ...con autismo y promover así una sociedad más inclusiva y empática. ... ... ...